Hola chicas, bienvenidas, el día de hoy les traigo una reseña acerca de la marca de Covergirl de la última colección y estaba muy contenta porque tuve la oportunidad de probarlos, ya llevo aproximadamente 4 semanas utilizándolos y les puedo dar una reseña acerca de qué opino de estos productos, si los recomiendo o no así que si quieres saber cuáles son estos, vamos a comenzar cuando abrimos la caja, aquí podemos ver los productos que ellos me estuvieron enviando y junto con eso venía una guía, sin embargo como ya los estuve utilizando, les puedo dar mi reseña aquí tenemos estos dos primeros que son los Beetleys Go Glow, solamente vienen estas dos tonalidades en la colección el primero que fue el que estuve utilizando el día de hoy es el número 1 que es el Day Break y ya aquí tenemos el número 2 que es el Sun Kissed este producto chica les tengo que decir que me gustó muchísimo porque no solamente lo vas a poder utilizar como hidratante sino que también me ha servido muchísimo como primer, hace que mi maquillaje me dure más tiempo otra cosa si no lo quieres utilizar obviamente debajo de tu maquillaje lo puedes utilizar solito lo que hace es que te va a dar una luminosidad, quieres tener en cuenta que esto no te va a tapar ningún tipo de imperfecciones solamente te va a dar ese glow que de pronto quieres en el verano vamos a seguir con lo que es la base y esta si no me la mandaron, esta la compré yo pero realmente la quería recomendar porque es una de mis favoritas del momento me parece que es buenísima, de hecho es la que tengo puesta el día de hoy como se pueden dar cuenta la cobertura que me da es muy ligera porque solamente me apliqué una capa ya si quieres obtener una cobertura media y hasta completa probablemente tienes que aplicarte una segunda y tercera capa pero lo que me gusta es que se ve muy natural, la piel hace que se vea bien luminosa me fascina, realmente es una de mis favoritas y es la que estoy utilizando últimamente a diario así que definitivamente esta era una base que no podía dejar de mencionar vamos a seguir con sus correctores, ellos vienen 6 en la línea el que he estado utilizando es el más claro que es el light medium y algo que les quiero contar es que yo pensé que este corrector iba a ser uno de mis favoritos de droguería porque como me gusta tanto la base, pero desafortunadamente no fue así chicas la consistencia del producto me gusta, es fácil de difuminar creo que me ilumina un poco pero no me cubre las ojeras para nada de hecho creo que me da una cobertura ligera y usualmente cuando estoy buscando un corrector quiero que me dé una cobertura media a completa porque obviamente quiero que me tape mis ojeras pero este producto no lo hace, así que si de pronto lo quieres comprar y sabes que no tienes ojeras o solamente quieres iluminar el rostro te va a servir pero para que te corrija las ojeras desafortunadamente en mi opinión no funciona voy a seguir por el glow que sé que a muchas de nosotras nos encanta ellos sacaron cuatro diferentes iluminadores de los cuales recibí dos de ellos este que es en un tono más como blanco y tiene subtonos un poquito dorados es el número 2 y ya tenemos este que es el número 3 que fue mi favorito y es en una tonalidad rose gold chicas estos iluminadores son preciosos, se ven muy naturales en el rostro otra cosa que me gusta de ellos es que cuando te los aplicas por ejemplo esta tonalidad te la aplicas de iluminador, te la bajas un poquitito y no tienes necesidad de aplicarte rubor el rostro se te ve natural, se te ve muy luminoso, realmente me gustaron bastante pero una recomendación que si les quiero dar acerca de ellos es que lo apliques directamente con el dedo y ya después lo difumines con una beauty blender o con una esponjita húmeda para que te dé un efecto muy natural porque ya los he estado utilizando con brocha y no me gusta, me parece que te da un acabado como parchoso y es algo que obviamente queremos evadir luego seguimos con los productos de los labios aquí tenemos estos dos brillitos que son de aceite y les tengo que decir que me gustan mucho porque me hidratan bastante los labios y no solamente eso sino que les dan un poquito de color son cómodos a la hora de llevar si de pronto eres como yo que en cierta temporada del año los labios se te resecan este producto realmente te va a sacar de apuros me ha gustado bastante así que por eso también lo quería recomendar lo único negativo y que quiero dejarles saber acerca de él es que después de aproximadamente 40 minutos lo tienes que reaplicar aparte de eso en lo personal me ha servido y siento que sí hace el trabajo de hidratar los labios el último producto que tenemos por aquí es el fijador de maquillaje sella muy bien la base y todos los productos aparte te refresca el rostro creo que no es nada del otro mundo vas a poder encontrar tal vez en otras marcas uno muy similar huele a pepino cocombro y en lo personal no es un olor que me guste mucho pero aparte de eso hace lo que dice esto ha sido todo por hoy chicas espero que les haya gustado este video que se animen a tratar alguno de estos productos y no siendo más nos vamos a ver hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.